Estamos aquí con tus amigos los varones de California en cámara del compa Fernando Tapia Les enviamos un tema directo titulado a mi muchachita con mucho gusto Márcale compadre, puro archivo Mira que muchachita bonita que me ve Es toda una reina que se robó mi sed Si quieres ser mi dueña yo seré tu hombre fiel Te doy toda mi vida si me la das también Plaga como las nubes tu cuerpo celestial Tiene una cinturita en presencia sin igual Tus labios sabrositos me los voy a robar Conquistaste mi vida con tu forma de hablar Quiero besar tus labios y acariciar tu piel Bajarme despacito a tu ombligo también Y si quieres más abajo nomás dime una vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mío a la vez Tus amigas te cuentan que no eres para mí Que no tengo dinero pa' complacerte a ti Pero lo que te ofrezco es solo para ti Venga no tengas miedo ven acercarte a mí Tienes una mirada que me causa sufrir Se te nota en tu cuerpo que me quieres a mí Y tus ojitos bellos no te dejan fingir Mi muchachita bella ya déjate venir Por si no tienes dueño yo siempre estaré aquí Pa' cumplir tus antojos y hacerte sonreír Ojalá no desprecies mi corazón débil Por si no me respondes me quedaré sin ti Por si no tienes dueño yo siempre estaré aquí